¡Eleonora Cardona! ¡Bailemos Salay! ¡Junto a Renovación Andina y Salay Santa Cruz! ¡Apateadito! ¡Apateadito de corazón! ¡Eso! ¡Aquí mi amor! Se acerca el fin de semana mi amor, y este cuerpito lo sabe muy bien Quiere chupar, quiere zapatear, bailemos Salay Amor de lejos, amor de pendejos, ay mi cholita no te hagas rogar Quiere chupar, quiere zapatear, bailemos Salay Yo te acompaño a bailar mi amor, pero no quiero celosos Salay ¡Salay! Seguro todos me han de mirar, trompeta que tus bailemos Salay Regpolitik a2015, Galiza. Regrezco todos me han de mirar, trompeta que tus bailemos Salay No健 tiempo en la noche, no hayan de mirar, trompeta que tus bailemos Salay El honor a Cardona, la voz del sentimiento Se acerca el fin de semana mi amor Y este cuerpito lo sabe muy bien Quiere chupar, quiere zapatear Bailemos a la ahí Amor de lejos, amor de pendejos Ay mi cholita no te hagas rogar Quiere chupar, quiere zapatear Bailemos a la ahí Yo te acompaño a bailar mi amor Pero no quiero celosos a la ahí Seguro todos me han de mirar Rompeta, gritos, bailemos a la ahí Zapateando a la ahí, Santa Cruz Para que bailes, para que goces Rompeta, gritos, a la ahí, Santa Cruz Para que bailes, para que goces Rompeta, gritos, bailemos a la ahí Soy terrible Ay la 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 ¡Suscríbete al canal!